¡Hola! ¿Qué tal? Hoy juntos prepararemos las galletitas de té, unas galletas muy ricas y muy fáciles de hacer. Ahora vamos con los ingredientes. Los ingredientes para las galletas de té son 450 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, 300 gramos de mantequilla, cuarta cucharilla de sal, cuarta cucharilla de bicarbonato y una cuchara de esencia de vainilla. Y para decorar las galletas también vamos a necesitar 100 gramos de chocolate negro o amargo. También vamos a necesitar cerezas confitadas, lo necesario. También vamos a necesitar dos huevos grandes. Ahora comenzamos a preparar. Aquí le vamos a añadir la mantequilla. Por si acaso la mantequilla tiene que estar a punto pomada o temperatura también. Aquí le vamos a añadir el azúcar, la sal. Comenzamos a batir. Bueno, a este punto le vamos a añadir los dos huevos, la cuchara de vainilla y seguimos batiendo hasta formar una crema. A este punto le vamos a añadir la harina poco a poco. Mezclamos con el batidor apagado y seguimos batiendo. Ahora mezclamos bien. Como pueden ver yo estoy usando esta boquilla de forma de estrella. Ahora vamos a poner en un vaso la manga para poder poner el relleno. La bandeja de horno, si ustedes desean, lo pueden enmantequillar y enharinar. En este caso voy a usar el papel de horno. Yo le estoy pasando un poquito de aceite y lo voy a apoyar. Esto es para que cuando yo ponga las galletas no se me vaya a mover el papel. Ahora comenzamos a formar las galletas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a meter en horno caliente a 180 centígrados de 15 a 20 minutos. Como pueden ver aquí las galletitas ya han salido del horno. También quería decirles que yo aquí el chocolate negro lo he diluido en baño maría. Bueno, esto es a gusto de cada uno. Entonces lo vamos a bañar las puntitas para que se vean más bonitas. Y vamos a ir apoyando ahí. También estas. Bueno, ahora que hemos terminado de poner todo el chocolate. También si ustedes desean le pueden poner coco, almendras, nueces molidas. Eso es a gusto de ustedes. El consejo que les quería dar era de la manga de repostería. Si ustedes tienen una manga así delicada, que pongan un poco a la vez para formar las galletas. Porque si no se les puede romper. La cosa importante de esta receta de bañar las galletitas con el chocolate. Es que lo deben meter en el refrigerador de 15 a 20 minutos. En modo que el chocolate se endure. Ahora las galletas vamos a poner en una fuente para servir. Y a estas ricas galletas no le puede faltar su té bien calientito. Bueno, amigas y amigos, como siempre hemos llegado al final de esta receta. Espero que les guste. Y también lo preparen para una reunión familiar, para una fiesta, un cumpleaños. Estas galletitas son lo ideal. Y verán que cuando lo preparen es una verdadera delicia. No se olviden suscribirse a mi canal. También me pueden encontrar en Youtube y en Facebook. Siempre como Recetas de Melito. Y bueno, les mando tantos saludos y abrazos. Y a la próxima. Y bueno, les mando tantos saludos y abrazos.